Angelo Giuseppe Roncalli nació en Lombardia, Italia, el 25 de noviembre de 1881. Fue el cuarto hijo de un total de 14 hermanos del matrimonio formado por Giovanni Battista Roncalli y Mariana Giulia Mazzolda, quienes trabajaban como agricultores. El ambiente religioso de su familia y la vida parroquial, bajo la guía del padre Francesco Reguzzini, le proporcionaron a Angelo una sólida formación cristiana. Ingresó en el seminario de Bérgamo en 1892. En 1896 fue admitido en la Orden Franciscana Seglar, haciendo su profesión en 1897. El 10 de agosto de 1904 fue ordenado sacerdote en la Basílica de Santa María de Montesanto. En 1905 fue nombrado secretario del Obispo de Bérgamo y en el año siguiente fue el encargado de la enseñanza de historia y patrología en el seminario. Durante la Primera Guerra Mundial, ejerció primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. En 1921 fue llamado desde Roma por el Papa Benedicto XV para ocupar el cargo de presidente para Italia del Consejo Central de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. El Papa Pío XI lo designó arzobispo de Areópolis y fue enviado oficial para Bulgaria el 3 de marzo de 1925. En Bulgaria realizó su labor apostólica visitando las comunidades católicas y estableciendo relaciones de respeto y estima con otras comunidades cristianas, en especial de la Iglesia Ortodoxa. En 1934 fue designado arzobispo de Mesembría y en 1935 fue nombrado delegado apostólico para Turquía. Su intervención para socorrer a miles de judíos de la persecución nazi, mientras servía como delegado apostólico del Vaticano en Turquía durante la Segunda Guerra Mundial, fue crucial. El 23 de diciembre de 1944, el Papa Pío XII lo nombró nuncio apostólico de Francia. Gracias a su cortesía, su sencillez, su buen humor y su amabilidad, pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo diplomático. El 12 de enero de 1953, el Papa Pío XII lo crea Cardenal, siendo designado como Patriarca de Venecia. Durante esta época solía navegar por los canales de la ciudad sin la vestimenta de Cardenal y detenerse para hablar con los más pobres, quienes le contaban sus problemas. El 28 de octubre de 1958, contando con casi 77 años, Roncalli fue elegido Papa ante la sorpresa de todo el mundo. Ni los cardenales ni el resto de la iglesia esperaban que el temperamento alegre, la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivaran los afectos del mundo. Fue el primero desde 1870 que ejerció su ministerio de obispo de Roma visitando personalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo de dos meses de haber sido elegido, dio ejemplo de obras de misericordia. Por Navidad, visitó los niños enfermos de los hospitales Espíritu Santo y Niño Jesús. Al día siguiente, fue a visitar a los prisioneros de la cárcel Regina Cheli. En 1959, en la Basílica de San Pablo de Extramuros, y ante la sorpresa de todo el mundo, anunció el Concilio Vaticano II. El 2 de diciembre de 1960, se reunió en el Vaticano durante una hora con el arzobispo de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher. Era la primera vez en más de 400 años, desde la excomunión de Isabel I, que la máxima autoridad de la comunidad eclesial de Inglaterra se reunía con el Papa. Durante su pontificado, nombró 37 nuevos cardenales, entre los cuales, por primera vez, un tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. Su magisterio social en las encíclicas Mater et Magistra y Pachem Interris fue profundamente apreciado. En ambas pastorales se insiste sobre los derechos y deberes derivados de la dignidad del hombre como criatura de Dios. El 11 de octubre de 1962, el Papa Roncalli abrió el Concilio Vaticano II en San Pedro. Desde la apertura del Concilio, el Papa Juan XXIII empatizó la naturaleza pastoral de sus objetivos. No se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores, sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos. El 23 de mayo de 1963, se anunció públicamente que el Papa estaba enfermo de cáncer. Falleció en Roma el 3 de junio de 1963. Fue beatificado por el Beato Juan Pablo II en el año 2000. Los dos pontífices serán canonizados en una misma celebración el 27 de abril de 2014. Los dos son los tantos ciudadanos nos eventos. Los dos de losielos son 8 millones de show AMs somos 736. Y116. Los dos dos histor francos. Los dosku. Los dos 중에 los eventos. Los dos مثPs. Los de los Nicolás deorko. Gracias por ver el video.